Feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños querido Alex Tu, que haces en tu cumpleaños, yo grabo videos de audífonos, triste tal vez Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Te voy a recomendar unos audífonos que estuve probando Y creo que son unas buenas compras en su mayoría Antes que nada, no soy audiofílico, audiosofílico, lo que sea No me interesa tanto de frecuencias, impedancias, etc Por eso no lo soy, siendo honesto A fin de cuentas lo que me preocupa, en lo general, es que mis audífonos escuchen bien Puedo reconocer algunos tonos agudos, graves, bajos Pero a fin de cuentas es, que tan bien suenan, y que tan útiles son, y todo eso Bueno, vamos a empezar Primero, mi recomendación económica Los ZSN De KZ Ya muchos conocen esta marca Muchos lo llaman los Xiaomi De los audífonos Son audífonos que los encuentras en 500, 600, 400 pesos Por ese precio Yo no he probado nada tan bueno No digo que sean los mejores audífonos del mundo Obviamente Pero digo que realmente están bien Tenemos esta disque metal Pero estoy muy seguro que es plástico Con los cubre Eh, vienen así Ya lo saben, son modulares Puedes poner el cable bluetooth, clave de plata, lo que te dé tu gana Y si realmente no conoces la marca KZ Y quieres experimentar sin gastar mucho Mi recomendación van a estar estos audífonos Su cable Son esos que van Por arriba de la oreja Y trae sus gomas El cable estrenzado Te va a aguantar bastante Un detallito Esto no trae audífonos O sea, perdón, micrófono ¿Qué quiere decir? Cuando no trae micrófono Eh, no vas a pulsar algo como manos libres No, más que nada como celular Pero Digo, como audífonos normales Pero, nene Ah, no, si puedes Aquí están Me equivoqué el cable Yo creo que los confundí con los Tine Audio Si tienen Ok Tienen como manos libres también Era mi pero Pero estos son los Tine Audio T3 Así que ya no está aquí, ¿no? Ay, Alex Se me ha olvidado Ya hablé de estos audífonos una vez en el canal Eh, no nos voy a dedicar tanto tiempo Solo quiero decir que Como tu opción económica Eh, no he probado una mejor Tal vez Haya una mejor Más No la conozco No recuerden No he probado todos los audífonos del mundo No soy audiofílico Eh, no veo videos De estos temas Porque me gusta Eh, ¿cómo les digo? Tener mi propia experiencia, ¿no? No estar Uy Sugestionado por otros videos De que, uh, ya sé cómo van a sonar Y no ¿Cómo suenan? Está el término balanceado, ¿no? En el que te dicen No, los audífonos están muy balanceados ¿Qué se refiere a eso? Que los agudos, graves y bajos Están a un mismo nivel Pero en estos audífonos Los bajos están un poco altos No exageradamente altos Eh, simplemente un poco altos Si te gusta el bajo Te recomiendo estos audífonos Sobre los KZ7 Que son más caros, ¿no? Eh, esta es mi primera recomendación Económica Yo creo que los metí al revés Eh, no, están bien Y realmente Creo que es una muy buena opción Eh, los maneja Daniel Gamboa En la tienda de Gebonus Store Creo que en 500, 600 pesos No sé si más envío o no No, son acá Eso es algo muy sencillo Pero te digo Si realmente quieres unos buenos audífonos decentes Y no quieres Eh, la porquería que te incluyen en tu celular Que seguro tú piensas Que los tuneados por AKG del Galaxy S8 Son lo mejor del mundo Eh, dades una checada, ¿no? No es mucha inversión Y sin Usualmente Te recomiendo otros Como opción Aparte esos audífonos Pero en este caso No te puedo recomendar ninguno ¿No? Si crees que los Xiaomi sonan bien Asquito, plebe Asquito Muy bien Segunda opción Audífonos Un poco más caro Pero Overhear O sea que cubren la oreja de diadema Tenemos Los Nenes estos Dejemos en ruedo Los Audio-Técnica ¿Qué modelo era él? M20X 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 Fue la caja Perdón Estos audífonos Los encuentras ahorita en Amazon En 1100 Creo que estuvieron por el plan 700 pesos Y bueno Valen 1100 pesos ¿No? ¿Qué pasa aquí? Tenemos un cable de casi 3 metros Si no es que 3 metros No me puse a medirlo Y no he visto las specs en la caja Larguísimo, ¿no? Larguísimo ¿Qué quiere decir esto? He visto muchas quejas De muchas personas Que dicen que no son muy durables Tienen su aro de metal aquí Y aquí, ¿no? Realmente Lo que es solo es así Porque estoy bien cabezón Y a perder me queda Creo que el problema De mucha gente Es que piensan Que estos audífonos Son para usarse Con el teléfono En la calle Y aunque tienen la opción Claro Puedes conectar el teléfono Y le puedes poner el adaptador También para usar En otros dispositivos Creo que estos audífonos Son más que nada Para trabajar Y escuchar música en tu casa O en algún lado tranquilo Y estar sentado, ¿no? Por eso tenemos 3 metros de cable No para que lo alcances contigo Sino para que lo estés Escuchando en casa ¿Cómo suenan? Bastante bien La verdad es que Mejor de lo que yo esperaba Por 1,100 pesos Es una muy buena opción Tal vez Mi problema con estos chicos Es Me los pedo un suscriptor Por cierto, ¿no? Gracias Eres un amor Mi problema es Que no están muy grandes Tal vez Pero Son muy buenos audífonos ¿No? Una persona de una cabeza normal No como la mía Que mi cabeza es grande No va a tener ningún problema ¿No? Pruébalos Creo que te pueden gustar Están muy accesibles Y si quieres algo cómodo Porque estas cosas son cómodas Para estar en tu casa Relajado Escuchando música Se me hacen Muy buena opción ¿No? Bastante cómodos Los audio técnica M20X Amazon 1,100 pesos Yo sé que me pude Por los M40 Después Ya veremos ¿No? Gracias a los que nos prestó Y si es una muy buena compra Se te agradece mucho El préstamo Gracias a mis hermosos suscriptores Muy recomendados Bye Siguientes Audífonos Mis audífonos personales De momento Son Estos Los FIO FH1 Y ya no los dejé Ya perdí los FIO Acá están Voy FIO FIO FH1 Está en el 1900 pesos En Mercado Libre Yo llené saliva No sé que fue Y me encanta Su cajita para guardarlo No me encanta esa caja Viene con un cable normal Un cable que es más chico Que me dicen que es Más balanceado Aunque me gusta más Este cable de trezado Lástima Bueno En fin Es que es normal No me convence tanto ¿No? Me gusta otra vez FIO FH1 Mis antiguos audífonos personales Antes de los FIO FH1 Con de poder ver Son de plástico Por cierto Fueron los TIN Audio T3 Ahora Creo que los TIN Audio T3 Suenan De maravilla ¿No? Y estos aquí Estos también La diferencia más grande Que veo Es que tal vez Como los TIN Audio T3 Son Monitores No sé si esto aplique Para los FH1 Hay un poco más de bajeo ¿No? Pero me gusta como suena Controles Para la música Etcétera Y son micrófonos Por manos libres Suenan bastante bien Y ¿Por qué me quedo con estos? En vez de los TIN Audio T3 Me gusta más la construcción De los TIN Audio T3 Los Estos están hasta más baratos Creo que valen 1500 1200 Comodidad Se me han hecho más cómodos A la hora de que me los pongo El tablero ya está listo Para acomodarse bien Es la única razón Por la cual He preferido Los FIO FH1 Sobre los TIN Audio ¿No? Los T3 Buenos audífonos 1900 pesos No creo que sea algo caro todavía Para lo que son los audífonos Sin llegar a Niveles audiosofílicos De que Ay Tienes que escuchar esto De 10 mil pesos Para que sepas lo que es No Suena bastante bien Muy recomendados Son mis audífonos personales Como segunda opción A estos audífonos Te recomiendo Los TIN Audio T3 Muy Buenos audífonos también Para mí fue cuestión de comodidad Que No tanto de calidad ¿No? Comodidad Muy recomendados Y recuerden Tienen Esta cajita hermosa Mira que bonito Y adentro viene su Otra vez Su cablecito Vean nomás Vean nomás Necesito un adaptador De 2.3.5 Bueno Ajá Me pellizqué No se pellizquen Siguientes opciones Opciones Bluetooth Mmm Claro Tómalo pregunta ¿No? ¿Dónde dejaron los audífonos Bluetooth? Ya os perdí Pebe ¿Dónde están? Ya aparecía Mi opción Bluetooth De una persona que ya probó los Bocet True Wireless Y esas cosas Son Los OnePlus OnePlus Bullets 2 Probé los Para la primera Generación Estuvo bastante bien Y la segunda generación Suena aún mejor ¿No? Muy buena batería Te van a durar más de Pues no sé ¿Cuántos me han durado a mí? Creo que son 5 6 horas Buenísima la batería ¿No? Se carga rapidísimo Menos de una hora 30 minutos Ya tienes un equipo cargado Como pueden ver Son magnéticos Cuando esas cosas Están pegadas Se desactiva ¿No? El momento que se despegan Ya están activadas Pegadas Desactivadas Entrada USB Type-C Se ataca El botón Para activarlas Los controles Están aquí Junto con el micrófono Ya sabes Volumen más Menos Y El de función ¿No? Responder llamadas Se lo pone más cerca Men más Menos Volumen Función Para responder llamadas Y cambiar La canción El audio Suena el mejor Que los Bosé Que probé True Wireless ¿No? Bosé Sounds Por Free Esos muchachos Son una chulada Son resistentes Al agua ¿Qué más te puedo decir? Me encantan Si yo Yo no utilizo Muchos audífonos Bluetooth Pero si tuviera Que utilizar unos Sin duda Son los OnePlus Bullets Wireless ¿No? 3000 pesos Con Daniel En Digibunus Store Los puedes encontrar Más baratos Te dejo la tienda De Daniel ahí Tal vez Lo encuentres Más baratos En otro lado No sé Tienes un año De garantía Están Hermosos Y El empaque Es Wow El empaque Es lo que más me gusta El manual Está bien bonito Impreso Tiene una cajita De plástico Es Una chulada De OnePlus La verdad Esto ni siquiera Tengo que verlo Pero no sé Que Ven Las gomas Que bien diferentes Su cable Para cargar Yo tengo Un microcargador Su bolsita Que se abre así Esto se llama Con un magneto Una chulada De empaque Rojo Porque como sabemos Es el color base De OnePlus Y esta es mi recomendación Para audífonos Bluetooth ¿No más? ¿No más? Qué lindos Bien construidos Ah cuando eras por teléfono Suenan genial Ahora Cuando los estuve usando Algo que me pasaba Con los Bose Son True Ultra Son True Ultra No Con los Bose Son Sport Free A veces Cuando ibas caminando O corriendo Se dejaban de escuchar Por un momento ¿No? Como que problemas De sincronización Jamás Me ha pasado Con estos dos Como van al cuello El efecto Piérdeme Es menor Que el de esos Bose ¿No? Si piensas comprar Audífonos Bluetooth Y piensas invertir Tres mil pesos o más Este muchacho Es Tu mejor opción Sin duda OnePlus OnePlus Bullets Me encantaron Creo que todo De OnePlus Hasta ahorita ¿No? Ahora Opción B En caso que no quieras Gastar tanto Y quieras unos buenos Audífonos Decentes Bluetooth Ahorita Ahorita todo el mundo Está con la fiebre De los de Xiaomi ¿No? Estos Ni sé cómo se llaman Ya se me olvidamos Airpods No sé Redmi Los Dots Ah no sé Bueno Que valen 500 pesos No te recomiendo esos Te recomiendo mejor Que te vayas por Meizu Pop Los Meizu Pop Wireless También Son de Meizu No los tengo ahorita He dado revisión Una vez en el canal Creo que suenan Bastante bien Creo que valen 1000 pesos o menos Ahorita Y son Muy buena opción También Sin embargo La opción de calidad Para mí Son Los OnePlus Wireless En Bluetooth ¿No? Entonces señores Último repaso Para que lo recomendamos Hoy Y acá están Over here Baratos No he probado todos ¿No? Los Tecnica M20X In-Ear De buena calidad No tan baratos Los FIO FH1 Muy bonitos Económicos Los KZ ZSN Y Bluetooth Los OnePlus 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 Bullets Wireless ¿No? Y como te digo Menciones Menciones especiales Los Meizu Pop Para Bluetooth Y los Tinaudio T3 Si estás buscando Unos Monitores Es todo Es todo No sé si los había dicho Es mi cumpleaños Así que voy a Hacer El cumpleaños Un rato Y es todo Suscríbanse al canal Cumplo 37 años ya Que bárbaro A ver cuánto nos queda de vida Para conseguir con el canal Porque ya En 13 Son 50 Y después de los 50 Ya es Un volado ¿No? Cada día Que te despiertes o no Gracias por acompañarme Que tengan buen día Esto es puro relleno Si lo sigues viendo No sé por qué Pándenes Suscríbanse Compartan Etcétera Espero ayudarles Aunque sea para escuchar audífonos Para escoger audífonos Eso sí Espero ayudarles Bye